Personas detenidas, armas ocupadas y motocicletas retenidas o el resultado de amplios operativos realizados el pasado fin de semana por la policía en esta región nordeste. La información fue ofrecida por Xiomara Arias, relacionista del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. El día de hoy nuestra Policía Nacional realizó amplios operativos aquí en San Francisco de Mancoís, tenemos que la Policía Preventiva, el Departamento del DICRIN, del DICAN, también nos acompañó el Ministerio Público, la GEDO, el Ejército República Dominicana, entre otros, estuvieron acompañándonos en este operativo que se realizó en el día de hoy. El operativo realizado durante toda la mañana de este día fueron ocupadas un arma de fuego, varias armas blancas que también fueron ocupadas mediante un allanamiento, cigarrillos que llegaban de una manera ilícita a ese establecimiento donde resultó detenido una persona a quien se le ocupó en el interior de ese negocio varias cartillas de cigarrillos. También mediante el operativo fueron ocupadas drogas, más de 18 porciones de tanto de marihuana como de cocaína, los operativos seguirán realizándose. También fueron apresados más de 18 reconocidos delincuentes, entre ellos algunos de ellos que tienen órdenes de arresto en su contra, otros que estaban prófugos. ENTN, su noticiero regional, Robenzo Polanco.